Arismente Jiménez El agua es vida, el agua sana y pura es María Es por eso que debes siempre consumir mucha agua Por tu salud y de toda tu familia Aguamaría, la empresa de más trayectoria y calidad de todo el nordeste Necesitas tener tranquilidad Y la única manera de obtenerla es con la compañía de seguros Que respalda a los productores agropecuarios del país Agrodosa ¿Perdiste todas tus cosechas porque no estás asegurado? ¿Te quedaste con la mano en la cabeza? Necesitas estar tranquilo Obteniendo tu seguro agropecuario Porque te garantiza la inversión Ante eventos impredecibles como Ciclones Tornados Inundaciones Y sequías Duerme tranquilo con Agrodosa Porque protegen tus cosechas Maquinarias E infraestructura Solo tienes que visitar una sucursal del Banco Agrícola para obtener tu póliza Después de evaluar los años, en solo 15 días te pagan lo invertido Agrodosa La confianza del agricultor Ewa ¿Verdando? ¡Verdad! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Vamos a ver el video. Gracias. 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 Vamos a ver el video. Gracias. 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 Pizzería. Pizzería Bryan. Pizzería Bryan. Puede llamar. Puede llamarle al 725 534 414. Entonces, cariñosamente el pesado es su dueño y ahí usted puede tener la pizza con el mejor queso de la República Dominicana, ese queso que ganó primer lugar en el primer concurso nacional de quesos artesanales, nada más y nada menos con jueces internacionales, entre ellos, don Sergio Borboné, quien fue galardonado en el 2013 como el libro, editó un libro que se le consideró el mejor libro de cocina dado por los chefs europeos, sobre todo de España. Pida su pizza al pesado al 809-725-5314. Bueno, Juan Carlos ya se la lleva y va a morir en paz esa pobre pizza porque realmente dije que tenía sueño, pero parece ser que el sueño era la cantidad de hambre que tenía. Bueno, señores, el presidente Danilo Medina, en sus visitas habituales, que ya la extendió a tres días a la semana, va a ayudar en la parte agropecuaria a productores de plátano de Villa Fundación, Barahona. Va a dar financiamiento para 900 tareas de plátano, así como otras iniciativas importantes para el desenvolvimiento y desarrollo para los agricultores y productores de Fundación en Barahona. Los beneficiarios es la cooperación, la cooperativa agropecuaria de servicios múltiple Fundación Progreso, también la asociación de productoras agropecuarias del Yaque del Sur. Ambas entidades tienen un 376 socios y siempre que el presidente apoya, es con el aval de que en vez de 376, dentro de seis meses o un año, haya por lo menos 500 productores que estén dando sus cosechas a la producción agrícola en República Dominicana. Pero también van a financiar tractor, una retropala y también una empacadora para poder empacar y exportar los quesos para ayudar al país y al gobierno a producir las divisas necesarias para el buen desarrollo de la agropecuaria en República Dominicana. Miren, yo estaba leyendo lo del tabaco, y el tabaco señores, es algo que cuando uno lo lee y desarrolla la noticia, aún con todas las cosas negativas como es el trasiego por la izquierda de cantidad de tabaco que viene a República Dominicana, y también de falsificaciones de tabaco dominicano que lo venden en el extranjero, falsificado, pues realmente aún así genera unos 700 millones. Esto lo dio a conocer el vicepresidente ejecutivo de la IAP, el señor Osmar Benítez, donde más de 25 mil empleos se producen de una manera directa y los ingresos superiores a unos 700 millones de pesos. La revelación la hizo la Junta Agroempresarial Dominicana, donde los servicios de cada año son unos 1.200 millones y en salarios nada más eroga unos 7.400 millones de pesos. Dice que entre el 2016 y el 2012, los ingresos fiscales aportados al tabaco, al Estado Dominicano por el tabaco, los rondó unos 20 mil millones de pesos. República Dominicana mantiene el primer lugar en exportación de cigarros hacia los mercados en Estados Unidos y que en el 2016 vendió unos 6.600 millones de unidades del producto, cubriendo el 67% del mercado de esa gran nación del norte llamada Estados Unidos. Osmar resaltó en su exposición, ante la disminución del consumo de cigarrillos en el mercado norteamericano, el consumo de cigarros ha aumentado enormemente haciendo una compensación del llamado cigarrillo rubio. Dice que Benítez se está preparando para que la industria tabacalera dominicana esté acorde a un mejor nivel de competitividad con las marcas internacionales. En la actividad expusieron el vicepresidente de la Academia Dominicana de la Historia, Adriano Miguel Tejada, que leyó una exposición del historiador Fran Moyapón, el antropólogo doctor Fernando Ferran, el sacerdote Antonio Lluvere, así como Sam Benítez, que es la presidenta de la Academia de la República Dominicana, que pronunció la palabra de apertura a importante seminario. Señores, por eso es cuando se apoya la producción nacional, devuelve con creces. Este comentario es para volver de nuevo a llover sobremojado, si podíamos decir. Si aquí los productores, y aquí lo tengo, de, perdón, si aquí lo tenemos, los productores de cerdos de la República Dominicana se están quejando de que hay una sobreproducción en la importación de carne de cerdo en el Tratado de Libre Comercio. Es el mismo grito que estamos produciendo nosotros, los productores de quesos en la República Dominicana. Avicultores dicen urge regular el mercado con Haití. República Dominicana, desde el año 1978, está prohibida para exportar carne porcina, aún estando libre de las enfermedades que pueden impedir que comencemos a exportar. También dice República Dominicana es autosuficiente en la producción de pollo y de cerdo. Pero, ¿qué pasa? En una comparecencia donde estuvieron los principales dirigentes del sector productor de aves y de cerdo, entre ellos, ya un macorizano adaptado que es el doctor Israel Brito, pues realmente expusieron que el Estado Dominicano debe seguir controlando la entrada de las partes de las partes de cerdos o los desperdicios o los trimmings o la carne técnicamente procesada que hace una lesión fuerte a la producción de carne en República Dominicana, sobre todo la de cerdo. Nosotros vamos a comprometer dejar hasta aquí este análisis porque me comprometo para la semana que viene tener en este canal al doctor Israel Brito, que es el presidente de la Asociación de Porcicultores de la República Dominicana, otro sector que están solicitándole al superior gobierno de que, por favor, tenga control. No es que lo detenga, señores, pero de huevos no se trae huevos en República Dominicana. No se trae pollo a la República Dominicana porque somos autosuficientes en pollo y aún así lo traen. Esas son como cosas incongruentes, cosas sin sentido, cosas de por qué se producen. Entonces nosotros producimos prácticamente el 60, el 65% de la leche que se consume en República Dominicana. Y entonces no traen el 30, traen el 40, el 50, en perjuicio entonces de los productores de leche en República Dominicana. Y es un diario vivir. Y siempre hemos dicho, y es mi teoría, el presidente no les recae la culpa de todos. Son funcionarios. Pero tenemos que tener también para esos funcionarios el régimen de consecuencias que, por favor, tenemos que aplicarlo. Hay buenos ministros, pero hay otros que no son tan buenos. En esta semana se ha dado, como se llama, un desequilibrio entre noticias que están afectando a la cadena láctea, y sobre todo la producción de queso. Aquí sale, ProConsumidor detecta quesos criollo adulterado. Y esa fue una noticia que no es de ProConsumidor. Esa noticia no es de ProConsumidor. Le arreglaron el encasillado arriba. Miren que tenemos enemigos fuertes. Señores amigos del gobierno. Un gobierno tiene paz y tranquilidad cuando produce alimentación, cuando produce comida, cuando produce yuca, ñame, batata, plátano, guineo, vegetales, lo que usted quiera. Cuando produce leche, quesos. Cuando produce mantequilla. Cuando produce helado, como usted quiera. Cuando produce mucho arroz. Cuando produce y se respeta el campo. No jueguen prácticamente con esa paz y la tranquilidad social. Si ustedes desbaratan el campo dominicano, ¿quién va a producir? El rico no puede producir. El tipo que está ahí con una corbata, sentado en un Mercedes B, no sabe producir. Nosotros que hemos heredado finca, y la hemos mantenido por 40, por 50 años, sin venderla. Y no hemos heredado producción, una pequeña fábrica, y la hemos transformado, y la hemos mantenido por 35 años. Tengan el respeto. Tengan el respeto por un ganadero que tiene tres generaciones viviendo, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Tengan el respeto. Es en el campo que están. No en la playa, no en Bávaro, no en un hotel. Él levantándose a las 3 de la mañana a bregar con Mime, con el rabo untado, vaca pateándole. Que el caballo no apareció a esa hora y a pie hubo que arrear el ganado para... Señores, papá decía que el hombre que era del campo no tenía dos, eran tres. Y don Sergio Borboné, el señor que le cité, decía que hay tres grandes trabajos en el mundo. Que es sacar la leche, ser minero y ser productor de queso. Él cataloga que hay tres grandes trabajos fuertes, dedicados en el mundo. Producir leche, ser minero y transformar la leche en quesos. Y hay una distorsión en el mercado. Y ojo a esto. No puede ser que pro consumidor que está defendiendo la alimentación dominicano, pues salga con esto. Porque no fueron ellos, fueron, podemos decir, manos criminales que están detrás. De decir que los quesos dominicanos y que los ganaderos, la leche no sirve. Porque aquí dice también otro que salió del listín diario. Y fíjense que han salido en las últimas semanas tres del listín diario. Donde dice, 70% de la leche nacional no es apta para la industria. Sin embargo, yo en Mercola, y usted puede buscarlo, mercola.com, búsquelo, mercola.com. Es la compañía más grande en defensa de la salud del dominicano. Y allí, del mundo, perdón. Y allí sale que tomar la leche cruda, pero que esté libre de enfermedades, perdura más la vida y la hace más saludable. Y luego sale otra, que es la denuncia de los ganaderos. Más de 150 centros de acopios de leche están en peligro de colapsar. Y yo viví eso en el día de hoy. Yo lo viví. Y yo lo viví porque lo viví de esta manera. Para yo evitar tener quesos en sobreproducción en mi fábrica, todos los años lo que hacemos es que desviamos un poco de leche líquida a centros de acopio que le venden a los grandes industriales. Y yo estaba en estos días llevando un poco de leche para que no se me acumulara el queso. Y recibo esta noticia donde me habla de lo siguiente. Señor, mañana no voy a poder recibir la leche. Me llamaron la atención por el excedente que tenemos y que estamos muy altos para la venta. Disculpe que le notifique a estas altas horas de la noche, pero es algo que me acaban de informar. Pero el sábado le vamos a depositar el dinero adeudado. Discúlpe los inconvenientes. Yo le digo gracias de todos modos. Parece que esto no está bien. ¿Cuál es el precio delito que hablamos? ¿A 19? Me dice, no, a 18. Y yo, como comprador de leche, estoy pagando la mejor leche que se paga en la región del nordeste. Oigan, aparte de la que paga la leche rica, fría y con grado A. Darío le haga. Que eso solo le haga. Estamos pagando la leche entre 20 y 21 pesos el litro. Y le estaba vendiendo a 18. A 18 es la que lo está comprando. Los grandes procesadores de leche en República Dominicana. Yo estaba perdiendo 1.500 pesos diarios. Para evitar acumulación de queso. Pero ya vamos a tener obligatoriamente que ver cómo nos lavandeamos. Y eso es lo que pasa. Se está quebrando la industria láctea de República Dominicana. Si el gobierno urgentemente no aplica la ley 2701, que es que el desayuno escolar, los planes sociales del gobierno, policía nacional, ejército nacional, las escuelas nacionales, sea con leche de producción nacional. Hasta aquí mi comentario. La semana que viene vamos a traer al doctor Israel Brito para que nos hable la situación de los cerdo en República Dominicana. Y en la otra semana de arriba vamos a traer a uno de los principales administrativos de compañía, de las principales compañías de cacao de República Dominicana en cuanto a exportación, para que nos vamos a hablar del cacao orgánico en República Dominicana. Hasta aquí llegamos al final de AgroGente. Vamos a dejarlo con un videíto sobre lo que es el PREDIF, para que ustedes vayan entendiendo y vamos a explicar en otros programas, lo que Luis Ernesto Camilo, a través de la Junta de Aviación Civil, ha querido hacer para seguir aperturando el desarrollo de la aeronáutica civil en la República Dominicana. Lo dejamos con el video de los 20 años de PREDIF, o que es lo que se llama el turismo accesible, que son el turismo de discapacitados. Muy buenas noches y nos vemos el viernes próximo con un contenido más de AgroGente, si Dios lo permite. Buenas noches. Buenas noches como mi papá.